Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Yo soy Daniel y estos son los G3500, unos auriculares gaming de la marca Red Lemon que se caracterizan por tener un precio bastante económico y unas prestaciones interesantes, así que vamos a verlos más a fondo. Comencemos. Empezando por el diseño, claramente tienen una estética gaming. Son unos auriculares de tipo over ear que cubren gran parte del oído. Están construidos mayormente en plástico, aunque tienen algunos detalles en aluminio que se agradecen. De igual forma, cuentan con vinipiel en el soporte de la diadema y en las orejeras. Algunos detalles estéticos que me han gustado son ese toque en azul que tiene tanto en el modelo, así como en el nombre de la marca, la inclusión de una regla en cada uno de los auriculares para que sea más sencillo ajustarlos, el micrófono que es retráctil y se puede ajustar hasta en 120 grados, y por último, la iluminación RGB en los laterales, que se ve muy bien y es algo que no puede faltar cuando hablamos de unos auriculares para gaming. En mano, estos G3500 sientan bastante bien y puestos resultan cómodos. Incluso después de usarlos por un par de horas no me han llegado a lastimar. Eso sí, son algo calurosos, sobre todo porque en mi ciudad normalmente hace calor. Pero fuera de eso no he tenido problemas, el ajuste que se consigue es correcto y la vinipiel que incorpora es buena, sobre todo si se contextualiza con el precio. Otro punto importante a comentar es que estos auriculares son alámbricos y disponen de un cable de nylon con 2 metros de longitud. En principio el cable se siente de bastante calidad y se agradece que sea largo, pero además tiene otras cosas interesantes. Por una parte cuenta con una salida USB y otra de 3.5 milímetros que incluye un adaptador para dos salidas, en caso de que tu laptop o PC tengan puertos separados para auriculares y micrófono. Por último tienen un control mediante el cual se puede encender o apagar el micrófono, así como subir o bajar el volumen. Ahora, el hecho de que cuenten con una salida USB y otra de 3.5 milímetros tiene sus ventajas e inconvenientes. Por una parte esto permite que puedas usarlos no únicamente con una laptop o una PC, sino que también podrías ocuparlos con un celular, una tablet, una consola o cualquier producto que tenga jack de 3.5 milímetros. Sin embargo, el cable me resulta muy largo y la salida USB no puede retirarse, por lo que termina sobrando. Al menos en mi experiencia esto no ha sido lo más práctico y de manera personal no juego mucho en otros dispositivos que no sean mi PC. Esto ya depende de cada uno, pero yo hubiese preferido que únicamente funcionaran por USB como lo hacen muchos otros auriculares gaming. Sin embargo, agradezco la versatilidad que ofrecen y si tu acostumbras jugar en consola o en tu celular, entonces lo anterior no será un problema. Dicho eso les comento que los auriculares y el micrófono trabajan con las salidas de 3.5 milímetros. La salida USB únicamente activa las luces de los laterales que mencioné anteriormente, por lo que si no las quieres o no las ocupas podrías omitir el USB. Ya entrando con las especificaciones, aquí tenemos un driver de 50 milímetros con una impedancia de 32 ohmios, una frecuencia que va de los 20 Hz a los 20 kHz y una sensibilidad de 105 más menos 3 decibelios. La experiencia que me han dado es positiva, el rango de volumen es muy bueno, se escuchan bastante alto, los graves están relativamente bien potenciados, aunque los medios y los bucales no son precisamente los mejores. Pero para jugar, que es su propósito principal, cumplen. Ahora, por el precio que tienen, está claro que no cuentan con audio 7.1, Dolby Atmos, certificación THX o alguna aplicación que te permita configurar el ecualizador o controlar las luces, por ejemplo. A lo que quiero llegar con esto es que no debes esperar que te brinden la misma experiencia que unos audífonos más caros o que sean ideales para un gamer que ya está muy entrado y requiere de cierta calidad a nivel auditivo. Estos G3500 están pensados para un gamer más casual o que apenas va iniciando, y bajo ese concepto creo que hacen un buen trabajo. El micrófono por su parte me ha dejado una experiencia un tanto mixta, y es que al probarlo en mi PC que tiene una entrada para los auriculares y otra para el micrófono, la cosa ha sido bastante fea. Hay mucha presencia de ruido y mi voz apenas logra escucharse, pero al probarlos con mi laptop que únicamente tiene una entrada de 3.5 milímetros, la cosa ha sido completamente diferente, ahí si logra captar mi voz de una manera más clara y el ruido es considerablemente menor. No estoy seguro si es un tema del adaptador que divide la señal en dos salidas y lamentablemente no tengo otro dispositivo que posea ambas conexiones por separado, así que no he sido capaz de probarlo más a fondo, pero casi doy por hecho que es un problema del adaptador. Aún así les dejaré un pequeño clip que grabé con mi laptop para que lo escuchen ustedes mismos. Bueno chicos, esta es una prueba con el micrófono de los Red Lemon G 3500, aquí pueden ver qué tal se escucha. Nada mal para el precio que tienen estos auriculares, pero bueno déjenme saber en los comentarios qué les parece esta calidad de sonido con el micrófono integrado que tienen estos Red Lemon G 3500. Y bueno, dicho eso no hay mucho más que comentar, su precio es de 799 pesos mexicanos y como siempre saben que pueden ocupar el código DETECRC10 y obtener un 10% de descuento, por lo cual terminarían pagando unos 720 pesos mexicanos. Mi conclusión aquí sería que son unos buenos auriculares teniendo en cuenta el precio. Estéticamente son bonitos, son cómodos, se escuchan bien, puedes ocuparlos en una gran variedad de dispositivos, cuentan con RGB y son económicos. Como dije antes, los recomendaría principalmente para los gamers que apenas vayan iniciando. Pero bueno amigos, ese sería mi análisis y mi experiencia, me encantaría conocer la suya en los comentarios. Yo me despido deseándoles un excelente día y recordándoles que nos veremos muy pronto en un próximo video. Chao.